Con el objetivo de disminuir el estrés, abrir espacios para la recreación y la diversión entre la población estudiantil, la Federación de Estudiantes de la UCR propuso para este segundo semestre un proyecto llamado Intervalo. Intervalo nace como una iniciativa estudiantil, viene de la mano con las iniciativas de los estudiantes de artes, viene mucho de la mano con la iniciativa de muchos grupos de estudiantes que hemos venido trabajando, plantear un espacio así como modo de oasis y recreación de promoción en el segundo semestre. Cuando estábamos trabajando en producir este tipo de espacio, surgió también como parte de la necesidad trabajar un fuerte eje transversal sobre salud mental. En la semana del 30 de septiembre al 4 de octubre, los estudiantes pudieron disfrutar de charlas, talleres, obras de teatro, conciertos y un mercado de artesanías. Este último tuvo la particularidad de estar conformado por los mismos estudiantes de la Escuela de Artes Plásticas. Me parece muy interesante porque normalmente el segundo semestre es como muy muerto, no tiene nada, todo se concentra en el primero. Entonces me parece como muy interesante que tratan de activar el segundo semestre también y que le empiecen a dar más espacio a los estudiantes, porque muchas veces se le da espacio a gente ajena de la U. Y hay mucho aquí que mostrar, digamos, dentro de la misma universidad. A esta iniciativa se le llamó intervalo y aunque fue muy bien calificada por el estudiantado, algunos señalaron que debe promocionarse más y recibir más apoyo por parte de las unidades académicas. Yo creo que todas estas iniciativas son muy positivas, pensando en el hecho de que en la UCR el estrés que se vive es real, ¿verdad? Yo que soy de biología, creo que las carreras todas tienen su nivel de exigencia, en el cual tener estos espacios es positivo. Me parece genial que se estén haciendo estas cosas, pero como que necesitamos más participación y más estructura.